esta es la tokio k3 hace dos horas nos dieron un papel que nos habilita a las cuatro y media entrar para comprar las entradas y así no hacer fila ahora recién habitaron para poder entrar y comprar en el momento de la compra se puede pedir el proyecto en español con un poco de un poco más ¡No te da cuenta, eh! ¡No! ¡No puedes ver de Dios de noche! ¡Mira! ¡Se ven a México! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!